Ya huele la feria Ya huele la feria Ya huele la feria Ya huele la feria La gente de mi tierra que ole tienen salero Tienen salero y derraman su gracia que ole al mundo entero Y derraman su gracia que ole al mundo entero Gloria bendita Sevilla primavera Gloria bendita Sevilla primavera que ole la feria Ya huele 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 la feria